¡Puerto Rico gana con Lotería Electrónica! El próximo sorteo de la noche que vamos a estar sorteando ahora. Diez estadías en un hotel en Puerto Rico, familiares, para dos niños y dos adultos. ¿Estamos listos? Sí. ¿Vamos allá? ¿Estamos listos? ¡Vamos allá! Y ya mismito, luego, ¿qué tenemos? Los premios grandes. Dos premios de 5 mil, uno de 20 mil y el grandote de 50. Hoy alguien en su casa va a estar brincando, brincando, pero mira, alguien en su casa aquí se va a llevar 50 mil dólares. Tenemos ahora diez estadías. Aquí tenemos el primer participante. Milly Santiago de Toa Baja. Milly Santiago de Toa Baja. Muchas felicidades, Milly. La primera estadía familiar. Gracias. A Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Éxito total. Nuestro concurso. Ana Santos de León de Vega Baja. Felicidades, nuestra amiga también, Ana. Felicidades. La segunda estadía. Estamos verificando que esté en todo correcto, que tenga los cupones, esté todo en orden. Diana Fontanés de Luquillo. Diana Fontanés de Luquillo. Felicidades, Diana. Vamos a ver el próximo ganador de la estadía. Y ahorita vamos por 50 mil dólares. Alguien en su casa va a brincar bien fuerte, ya me invito. José Otero de Arecibo. José Otero de Arecibo. Así que si usted participó, quédese ahí que ya me invito. Vamos a decir los premios grandes en breve. Ahora estamos en las estadías. Carlos León de Puerto Rico. De Ponce. De Ponce. Sacas. Ok. Próximo ganador en la noche de hoy. Recuerda que ya, mimito, vamos para los premios grandes. No se puede despegar. Si usted echó su cartita, no se despegue de ahí. Que usted podría llevarse los premios. Y ahora en este momento estamos por las estadías. Natividad Ortiz de Carolina. Natividad. Felicidades. Natividad. La próxima o el próximo ganador. Ana Burgos de San Juan. Ana Burgos de San Juan. Felicidades, Ana. Se lleva otra estadía. Gracias a Puerto Rico. Gana con lotería electrónica el concurso. Éxito total. Andonia Barreto de Bayamón. De Bayamón. Muy bien. Vamos para el próximo participante que se lleva a la estadía. Vamos a ver quién la va a pasar bien en una estadía. Leonardo Ramírez de Bayamón. Leonardo. Felicidades de Bayamón. Próximo participante ganador. Vamos a ver. Sacha Ortiz de Canóvanas. De Canóvanas. Esto se va para Canóvanas. Aquí tenemos los 10. Así que ya, mimito, venimos con qué? Con los premios metálicos. Tenemos 50.000, 20.000 y dos premios de 5.000. Wow. Así que vengo ya, mimito. Vengo ya, mimito, con ustedes. Dímelo, Tati. Saludos a Carmen Julia, la mamá de Rolando, a Elniel, de parte de su mamá Francesca y mis dos amiguitos. Aquí están los participantes aquí. Chócala ahí, papá. Chócala ahí. Dímelo, Tati. Vamos a hacer truco de cartas. ¿Te gustan las cartas? Claro, claro. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. ¡Para, mira! ¿Son las cartas iguales o distintas? Distintas. Distintas. Ok. A ver, meta la mano ahí, saca lo que hay ahí. Rápido, rápido, rápido. Enséñalo para allá. ¿Un pañuelo de qué color? Blanco y rojo. ¿Aquí hay algo? No. Nada. Nada. Aguántelo, mi ayudante. Ahí está el ayudante. Aguántelo, mi ayudante. Tenga, échelo ahí adentro. Ok, preparado. Yo hago esto y usted dice para. Cuando usted diga para, yo paro. Ok. No, yo no paro. Yo me detengo, yo me detengo. Ah. Ok, dale. Para. Ok, vamos a darle entonces el 3 de diamante. No, pero yo lo estoy viendo. Sí. Coja esa que yo no la veo. Ok. Enséñala para allá a todo el público. ¡Tararita! ¡Tararita! ¿Ya la tienes? Ya la tengo. Ya la tienes. Póngala ahí encima. Ya. Y ahora vamos a barajear las cartas. ¿La barajeamos? Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y yo lo voy a adivinar. Se vuelve un rébulo aquí, pero no sé. No se preocupe. Ok. Ahí. ¿La carta suya es esa? No. Tatinga se equivocó. Esa no es. Espera, espera, espera. Espera, que hay algo raro aquí. Hay algo raro aquí. ¿La carta suya es esa? No, tampoco. Tampoco. Ay, madre. Está bien. Diga las palabras mágicas. ¡China mondada! ¡China mondada! ¡Mantecado froticiado! ¡Mantecado froticiado! 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¡Pancho locata y café! ¡Pancho locata y café! ¡Pancho locata y café! ¿Cuál era la carta suya? Era él. La cara de corazón. Esa era. La cara de corazón. Meta la mano. La cara de corazón. Abra el pañuelo. Enséñalo para allá. ¿Qué? Y esa era la carta suya. Y aquí no hay nada. Increíble, increíble. Aquí no hay nada. Gracias, Tatis. Pero ahora me voy porque tú sabes quién viene por ahí. Sí. Lo que está esperando todo el mundo. No. Él sabe lo todo. Dime, vaya, hay guerreras. Bueno, el Banda CX-3 con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect y cámara de reversa. Cortesía de Bellagrú, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Wilmaris, bienvenida nuevamente. Gracias. Esto se está poniendo interesante y se está poniendo fuerte. Magali está en representación de Carmen. Magali, bienvenida. Carmen está por ahí. Está un poquito malita de salud, pero ella está por ahí. Está bien. Vamos a comenzar, Wilmaris. Muy bien. Porque esta es la situación. Ya lo que queda es estos días de esta semana y la semana que viene, el viernes 16, la final del season, una de ustedes se va a llevar el carro. El viernes obligatoriamente se lleva el carro y los 10 mil dólares. Si tú le pasas a Carmen, obviamente tú te lo llevas. Si te equivocas antes de las 94 que contestó Carmen, Carmen se lleva el carro. Vamos a jugar. Él sabe lo todo. El público, por favor, bien importante. Estamos jugando por un carro y por los 10 mil dólares. Nosotros relajamos en todos los demás juegos y yo ayudo en todos los demás juegos y nos reímos y disfrutamos. Pero en este es sumamente importante que todo el mundo se quede calladito. ¿Está bien? Ok, vamos a comenzar. Wilmaris tiene 50 preguntas y Carmen tiene 94. Primera pregunta en la noche de hoy, Wilmaris. ¿Cuál es el promedio de vida de un camello? A, 60 años. B, 40 años. B, 40 años. ¡Correcto! Pero se pueden quedar callados, pero pueden aplaudir. No es que no pueden aplaudir. Aplaudir, pues. Ok, sí. Gracias. Ok. Me hicieron caso, me hicieron caso. Se quedó todo el mundo ahí. Ok. Próximo, Wilmaris. ¿A qué signo zodíaco pertenecen los nacidos un 11 de septiembre? A, Virgo. B, Libra. A, Virgo. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Quién es el rey que empuña la espada de Excalibur y la puede sacar de la piedra? A, Arturo. A, Arturo. B, Felipe II. A, Arturo. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué cantidad de átomos de oxígeno tiene una molécula de ozono? A, 5. B, 3. B, 3. Y eso es correcto. Y eso es correcto. ¿En qué año la actriz y cantante Thalía lanzó su primer disco como solista? A, 1990. B, 2000. A, 1990. ¡Correcto! Próxima pregunta. Wilmari, vengo contigo ya mismo. ¿Está bien? No, te veo el viernes, te veo mañana. ¿Está bien? Pero va bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, sigue estudiando. ¿Está bien? Nosotros. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico Gana. La sábelo todo. Se está poniendo bueno. Dímelo, Stephanie. Bailaron bastante bien. ¿Cuál te gustó? La pareja número uno, la dos o la tres. Entren a tele.pr.com y cojan la más que te haya gustado.